Les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de instalación oficial del tercer congreso y exhibición mundial de zonas francas, la nueva generación de zonas francas. Para Colombia y la ANDI es motivo de orgullo ser anfitriones de este magno evento y recibir en Cartagena delegaciones de más de 55 países quienes construirán la nueva visión de las zonas francas para el mundo. Invito por favor nos acompañen los miembros de la mesa de instalación, la señora ministra de comercio, industria y turismo de Colombia, la doctora María Claudia Lacutir, el señor presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI, doctor Bruce McMaster, y el señor vicepresidente de la Organización Mundial de Zonas Francas y presidente del tercer congreso y exhibición mundial de zonas francas, doctor Martín Gustavo Ibarra. Los invitamos a ponerse de pie para entonar las notas del himno nacional. de la República de Colombia. Música ¡Gracias por ver el video! 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 las posibilidades que tengamos de producir productos y servicios que de alguna forma aíslen los efectos de las diferencias tributarias entre las distintas economías van a ser importantes. Hay que decir que tradicionalmente las economías son particularmente cuidadosas y particularmente celosas de tratar de generar condiciones más o menos iguales en algunos temas, como por ejemplo los temas laborales o en algunos temas como por ejemplo los temas arancelarios o en algunos temas como por ejemplo si hay o no hay subsidios a los productos y a la producción de algunos productos en un país o en el otro. Es también evidente que la discusión de impuestos, por ejemplo, de impuestos de renta es una discusión que no se da en este contexto y no nos digamos mentiras. Quizá el mayor efecto en términos de las diferencias entre economías y el mayor efecto en términos de cuáles son las diferencias en términos de la transacción de productos probablemente se da alrededor de los productos y el efecto que tienen sobre los productos los impuestos de renta. En ese orden de ideas todo lo que está sucediendo en este mundo va a terminar afectando el comercio internacional. En ese orden de ideas las zonas francas son un instrumento, yo diría más que idóneo, pero un instrumento muy potente para tratar de aislar los efectos tributarios que verdaderamente producen distorsiones entre los productos producidos en una economía o en la otra. Adelante. Desde el punto de vista de Colombia, Colombia ha entendido, digamos, esta realidad. Colombia en realidad cree, digamos, en que nosotros tenemos que para poder crecer tenemos que incentivar la inversión. Durante los últimos años Colombia ha crecido los niveles de inversión dentro del país a niveles que nosotros quizá hace unos 10 o 15 años ni siquiera podíamos soñar, seguramente algunos de ustedes lo saben, pero Colombia ha logrado que en este momento la inversión sea de cerca del 30 por ciento del Producto Interno Bruto. Eso es un nivel con el cual nosotros soñábamos, pero es un nivel al cual nos costó muchísimo trabajo verdaderamente llegar. Nosotros creemos verdaderamente en la necesidad de generar mayores niveles de inversión y la potencia que esto tiene para poder desarrollar las economías. En este orden de ideas para nosotros las zonas francas son un instrumento idóneo y entre otras cosas lo voy a decir ahora, pero lo voy a decir también luego cuando tengamos la presencia del señor presidente de la República, que estará con nosotros hoy en día a las tres de la tarde. Para nosotros es muy importante este instrumento y quizás va a ser el instrumento de política pública que más va a contribuir a que Colombia pueda desarrollar una política industrial moderna, una política industrial que nos permite insertarnos en las cadenas de valor global. Adelante. Como instrumento, ustedes lo saben, las zonas francas han venido migrando y han venido generando distintas alternativas. Para nosotros es muy importante lo que sucedió en lo que se llamó el Erasmus Tax Summit, en donde básicamente lo que se dio, y esto lo conocen ustedes mucho más que yo, pero en realidad lo que se dio fue de alguna forma una homologación o un intento de homologación o de producir estructuras tributarias que nos permitan verdaderamente actuar o en forma homogénea, que nos permitan verdaderamente precisar cuáles son o no son, cuál es o no es el ámbito de aplicación tributaria o de aplicación en términos de impuestos de las zonas francas. Esto que sucedió para nosotros, que sucedió, ustedes lo saben, en el año 2016, es la base de la discusión que se va a llevar a cabo en estos dos días. Nosotros además consideramos que es de la mayor importancia que podamos dar esta discusión en este momento, particularmente cuando Colombia está buscando entrar a la OSD. Sabemos que países de la OSD, cerca de 16 países, tienen instrumentos similares a lo que nosotros denominamos zonas francas en Colombia, pero tienen instrumentos similares. Países amigos, digamos nuestros, por ejemplo México, que además han sido gran parte del soporte que nosotros hemos venido recibiendo para poder entrar a la OSD, nos han venido acompañando en este ejercicio, pero esa claridad que se produzca alrededor del encuentro de Erasmus, para nosotros, digamos, es la base que nos permite en realidad generar mayores certidumbres jurídicas alrededor del instrumento como instrumento de política pública. La siguiente, por favor. Quizá algunos de ustedes lo saben, quizá otros no. Colombia es un país intensivo en zonas francas, tenemos cerca de 100 zonas francas hoy en día, tenemos en realidad 108, pero hay 8 que están inactivas, pero tenemos activas 100 zonas francas. Esto es muy importante. Quizá el segundo país, digamos, en términos de número de zonas francas en América es República Dominicana con 55 y de ahí en adelante tenemos varios países que tienen zonas francas, pero que no tienen un número tan grande. Para nosotros cada vez se convierte más en un instrumento, no solamente desde el punto de vista, digamos, colectivo, sino desde el punto de vista individual para lograr la competitividad. Tenemos la meta de insertarnos, lo dije ya hace un rato, tenemos la meta de insertarnos en las cadenas globales de valor y para eso entendemos que tenemos que contar con instrumentos que desde el punto de vista logístico, pero también desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista arancelario, desde el punto de vista tributario, sean competitivos para el mundo. Nosotros en esas 100 zonas francas tenemos cerca de 240 mil empleados, de manera que las zonas francas han demostrado ser una fuente importantísima de generación de empleo, pero también es una zona franca en la cual estamos hablando de inversiones superiores a 14.4 trillones de dólares. Es decir, realmente tenemos trillones de pesos, que son más o menos 14, cifras más, cifras menos, 14.4 mil millones de dólares de inversión que se ha venido realizando en este sector y en las compañías representadas en este sector. De ellas, desde el año 2009 hacia acá, hemos tenido compromisos de inversión que superan los 500 mil… la cifra no la voy a convertir, son 14.4 billones de pesos, que son cerca de cinco mil millones de dólares durante los últimos años, específicamente como compromisos de inversión. Esta discusión que vamos a llevar durante estos días es una discusión que cuenta además con los mayores expertos en este sector. Queremos trabajar temas de sostenibilidad, queremos trabajar temas de mejores prácticas y queremos trabajar temas de innovación. Ustedes todos van a tener la oportunidad de compartir entre ustedes, de hecho los talleres que se llevaron a cabo ayer ya en sí mismos fueron tremendamente valiosos. Vamos a ojalá tener unas conclusiones que nos permitan imaginarnos este sector como un sector cada vez más dinámico y cada vez más activo en las Américas, especialmente en Colombia. Con esto me permito repetirles y reiterarles el mensaje de bienvenida y pues el gran orgullo que siente Colombia por ser hoy en día el anfitrión de este evento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor McMaster. Escuchemos a continuación al vicepresidente de la Organización Mundial de Zonas Francas, Martín Gustavo Ibarra. Bienvenido, doctor. Gracias. Doctor Mohameda Cerroni, presidente de la Organización Mundial de Zonas Francas. Doctora María Clara Cutir, ministra de Comercio, Industria y Turismo. Doctor Brutman Máster, presidente de la ANDI. Doctor Manuel Vicente Duque, alcalde de Cartagena. Señores ministros y viceministros de América Latina aquí presentes. Autoridades especiales de zonas francas y zonas económicas especiales. Embajadores aquí presentes, especialmente el embajador de Emiratos Árabes Unidos y Perú. Representantes de organismos internacionales. Doctor Felipe Jaramillo, presidente de ProColombia. Gerentes, accionistas y usuarios de zonas francas. Apreciados amigos. Es para mí un verdadero honor, como presidente del comité organizador de esta tercera cumbre mundial de zonas francas, darles la más cálida bienvenida a Colombia y en especial a la mágica ciudad de Cartagena de Indias. ¿Qué mejor sede para realizar el Congreso Mundial de Zonas Francas que Cartagena? Patrimonio de la Humanidad, ciudad de tesoros y piratas. Estas, epicentro del intercambio comercial de la colonia, por cuyos puertos exportaron cerca de mil toneladas de oro durante los 300 años que duró la dominación española y las cuales cambiaron en muy buena medida la economía de la Europa de aquel entonces. Cartagena aún hoy continúa liderando el comercio exterior colombiano al albergar 12 zonas francas. Además, sus puertos han sido premiados en varias oportunidades como los mejores del Caribe. Hoy, además, Cartagena recibe una especial felicitación porque ha sido premiada por la FDI como la mejor ciudad del Caribe en estrategia para hacer inversiones, el premio que recibirá el alcalde en unos minutos. En nombre de las 400 zonas francas y zonas económicas especiales que alberga América Latina, de las cuales más de 100 se encuentran ubicadas en Colombia, deseo dar la más cordial bienvenida a todos los asistentes a esta cumbre. También deseo darle una cordial bienvenida a México, nuestro país invitado de honor. Por primera vez en la historia, México presenta en sociedad su arma secreta para aumentar su participación en el comercio exterior mundial, sus zonas económicas especiales en los 10 estados con mayor índice de pobreza extrema del país. México había sido el único país de América Latina que no había acudido a este mecanismo de las zonas para dinamizar sus exportaciones. Les doy así una muy grata bienvenida a esta familia franca y al futuro. Espero que estos días sean un espacio para diseñar estrategias e intercambiar experiencias, para afinar la visión de cómo vencer las zonas francas y las zonas económicas especiales del mundo en el futuro, y así mantener el mecanismo vigente para desarrollar regiones, atraer nuevas inversiones, crear clústeres y promover las cadenas globales de valor dentro del concepto Made in the World. Vigente como son el mejor instrumento conocido para hacer experimentos de nuevos negocios para una ciudad o una región, para la creación de clústeres, así como para la promoción de cadenas de valor. Las zonas francas y las zonas económicas especiales son un efectivo instrumento que han permitido a muchísimas regiones del mundo a ayudarles a encontrar su nueva vocación en un ambiente globalizado y alcanzar el éxito. Ellas ayudan a convertir lo peor en lo mejor. En el caso de América Latina, las zonas cumplirán un rol importantísimo para darle a regiones y países competitividad e infraestructura suficiente para reducir costos y aumentar eficiencia, en un momento en que algunos acuerdos de libre comercio parecerían estar frente a un próximo e inexorable proceso de renegociación. De hecho, una zona franca o una zona económica especial tiene un poder criptonítico cuatro o cinco veces mayor al de un TLC y no depende de otros socios comerciales. Hace un mes estaba en México en una muy buena charla con Herminio Blanco, el padre del NAFTA. Y yo le decía, Herminio, no te preocupes, con las zonas económicas especiales vas a tener cuatro o cinco veces más potencia que con el TLC que hoy tienes con los Estados Unidos, porque el TLC te perdona el 1.8 por ciento que Estados Unidos le perdona a México, mientras que las zonas económicas especiales te van a afectar el impuesto de renta, te van a reducir la receleída de equipos, te van a tener facilidad de trámites con ventanilla única. Es importante. Ahora, no es que sean incompatibles, qué bueno que las zonas, a través de las zonas, se puedan potencializar los acuerdos de libre comercio. Es la primera vez en la historia de América Latina que yo recuerde que se reúnen 75 países y cerca de 700 delegados a hablar de la zona, lo cual constituye un hecho histórico. Este evento es una inmensa oportunidad para que América Latina observe de primera mano las mejores prácticas de las zonas francas del mundo y comience a aplicarlas. No hay duda que este es y seguirá siendo el mayor mecanismo para potencializar la región y América Latina está más que lista para aumentar su participación en el comercio mundial. Debo agradecer el gran esfuerzo de muchas personas y entidades que ayudaron a lograr que esta cumbre se realizara en Colombia, entre ellos los directivos de la Organización Mundial de Zonas Francas, en especial su presidente, doctor Azaroni, Samir Hanroni, su director ejecutivo y su representante en América Latina, Paula Duat. A Camila Moreno, directora de la Asociación de Zonas Francas de las Américas y a su presidente Juan Pablo Rivera por todo el apoyo. A los ejecutivos de la ANDI, su presidente, vicepresidentes, miembros de la Cámara de Zonas Francas. A la ministra de Comercio Exterior que tomó como suyo este evento. Y al viceministro Daniel Arango, quien estuvo con nosotros en Dubái solicitando esta sede. Y a los funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entre ellos Bancolex, ProColombia y el PTP. A Juliana López, gerente del Centro de Convenciones de Cartagena. A mis compañeros de trabajo en Araujo y Barra. Y muy especialmente a mi señora Carmenza por todo el apoyo en estos meses de preparación. Les deseo los mejores deseos del mundo para estos dos días que nos esperamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ibarra. A continuación se dirige a ustedes la señora ministra de Comercio, Industria y Turismo, la doctora María Claudia Lacutir. Bienvenida, doctora. Buenos días a todos. Doy un saludo muy especial al presidente de la Organización Mundial de Zonas Francas, Mohamed Al-Zaroni. Al vicepresidente de la Organización Mundial de Zonas Francas y presidente del Tercer Congreso y Exhibición Mundial de Zonas Francas, Martín Gustavo Ibarra. Es una razón por la cual todos los que estamos aquí presentes sentimos compasión y no solamente con emoción el desarrollo de este evento de Zonas Francas en Colombia, sino también la importancia que representa haber logrado que Colombia tenga hoy este evento teniéndose en Cartagena. El director ejecutivo de la Organización Mundial de Zonas Francas, Samir Om Rououni. Al presidente de la ANDI, gran aliado no solamente del gobierno nacional, en la mayoría de los casos, sino también un gran aliado para el desarrollo de este evento de Zonas Francas, quien ha acompañado todo el proceso. Manuel Vicente Duque, alcalde de Cartagena, quien siempre nos acompaña en los grandes eventos que se desarrollan en esta ciudad. Al presidente de ProColombia, Felipe Jaramillo, miembros de la Junta Directiva de la Organización Mundial de Zonas Francas, respetados embajadores, representantes del gobierno, autoridades de Zonas Francas, conferencistas. Como ministra de Comercio, Industria y Turismo, me complace inmensamente tener el honor de participar en el Tercer Congreso Mundial de Zonas Francas y aplaudo la iniciativa de haberlo realizado en Cartagena, Colombia. Tengo la plena certeza de que aquí, en este recinto, tendremos información de altísimo valor para los empresarios, para las entidades privadas, el gobierno, y recibiremos grandes lecciones para la innovación, la productividad, la diversificación y, sobre todo, buenas prácticas para trabajar de manera sostenible y eficiente. El régimen de Zonas Francas cumple 94 años en América Latina. A la fecha existen 455 parques industriales con estos beneficios en América Latina, con 10 mil 800 empresas instaladas, 1.7 millones de empleo, de los cuales 820 mil son empleos directos. Según la Asociación Latinoamericana de Zonas Francas, en el 2015, las zonas francas, con los beneficios tributarios en la región, generaron aproximadamente 27 mil 600 millones de dólares en exportación y mercancías introducidas por 37 mil millones de dólares. Destaca que la zona fracas ofrece empleos de calidad, con buenas garantías, beneficios, capacitaciones y estabilidad, condiciones que generan desarrollo y, sobre todo, que generan acciones sociales para el beneficio de cada uno de los países. Las zonas francas son plataformas de oportunidades y por eso en Colombia le hemos apostado al desarrollo de las mismas. No en vano, hoy contamos con 111 zonas francas, siendo el país de América Latina con el mayor número de zonas francas, de las cuales 42 son permanente y 69 uniempresariales. El régimen de zona franca colombiano congrega a más de 900 empresas en 20 departamentos, con inversiones por más de 40 billones de pesos entre 2007 y 2016 y genera 163 mil empleos entre directos e indirectos. En el transcurso de todo el desarrollo de la zona franca se ha logrado bastante, pero desde el gobierno somos conscientes que siempre hay cabida para mejorar y, sobre todo, para actualizarnos al contexto nacional e internacional. Por eso, actualizamos las normas jurídicas que enmarcan el desarrollo de las zonas francas. El decreto del 23 de diciembre del 2016 propició el salto definitivo para el perfeccionamiento del régimen franco. Este decreto simplifica la normatividad, agiliza los procedimientos, facilita el acceso al régimen franco y delimita la participación de los diferentes actores que intervienen en el proceso declaratoria de existencia de una zona franca. Un ejemplo de esto ha sido el crecimiento de las ventas desde las zonas francas a Estados Unidos, con un aumento de más del 70 por ciento en el 2016. Las zonas francas son grandes receptores de inversión, motores de desarrollo, generadores de empleo, de calidad. Por eso tenemos que seguir impulsando su desarrollo a través de nuevas estrategias. Dentro del nuevo contexto internacional, que Bruce hizo una apreciación bastante detallada sobre en dónde y cuál ha sido el mecanismo y las acciones que se están desarrollando a nivel internacional, que obligan de una u otra forma a todos a repensar las acciones y las estrategias que se están desarrollando. Se hace necesario que las zonas francas se fortalezcan como instrumento que multiplican las oportunidades de los empresarios, facilita los negocios, estimula el desarrollo tecnológico industrial y los encadenamientos globales. Creemos que el beneficio tributario debe ser sólo uno más de los múltiples valores agregados que otorguen estos parques industriales y por eso debemos ir más allá. Al beneficio tributario hay que sumarle que las zonas francas son verdaderas plataformas para el desarrollo de clústeres en las que presten servicios especializados, acordes a las necesidades de cada sector y en donde se generen sinergias en todos los temas logísticos, de acceso a Internet y de compra de energía, entre otros. Debemos generar un mecanismo para la atracción de empresas anclas estratégicas, ya que este es un medio poderoso para insertar a las compañías en las cadenas globales de valor y traer proveeduría de primera clase. Por eso, desde el gobierno nacional, hemos desarrollado diferentes estrategias para seguir apoyando a las zonas francas. En este momento sabemos que tenemos que atraer más inversión, generar más desarrollo y generar más empleo. Tenemos dos variables importantes en el desarrollo de esta estrategia. La primera, aprovechar las oportunidades que nos brinda la paz y encadernarlas con las zonas francas. La paz abrió las puertas a la reconciliación y de las oportunidades. En Colombia estamos frente a una situación especial que nos permite ser optimistas frente al futuro. El proceso de paz abre un abanico infinito de posibilidades y genera una dinámica de inclusión y desarrollo. La paz nos trae la oportunidad de llevar desarrollo a las regiones, planificar acorde con sus potencialidades, generar acceso logístico coordinado, obtener beneficios tributarios y fortalecer instrumentos como el régimen franco para que continúe impulsando la inversión, el empleo y las exportaciones. El desafío está en integrar estas oportunidades con el régimen franco y encadenarlos con las acciones productivas que se están desarrollando en cada una de estas regiones, zonas de posconflicto. Las zonas francas tienen alto potencial para la generación de encadenamientos productivos. Por eso, Colombia trajo un ejercicio consensuado con empresarios, asociaciones, autoridades locales, academia y gremios, estructuró ya un plan que se está ejecutando dentro de una política de desarrollo productivo que involucra importantes recursos del gobierno nacional para generar productividad e innovación. sabemos que no solamente las zonas francas tienen que basarse dentro de los contextos y las políticas de productividad, innovación y sostenibilidad, como mencionó Bruce anteriormente, sino que es el desarrollo productivo del país, de Colombia, el que tiene que estar enmarcados en estas tres variables. Y dentro de estos procesos, ¿cómo enmarcamos el desarrollo productivo y el encadenamiento de ese desarrollo productivo desde las regiones con el desarrollo de las zonas francas? Se han desarrollado ocho ejes para generar esa productividad y esa innovación. Y lo hemos llamado desarrollo de ocho ejes desde la puerta de la empresa hacia adentro, que incluye innovación y emprendimiento, que fortalece la relación universidad-empresa y Estado. Transferencia de tecnología para la eficiencia productiva. Financiación para certificaciones de calidad y modernización de equipos. Capital humano para generar productividad laboral y pertinencia académica. Calidad ajustada a las exigencias de los mercados. Encadenamientos, compartir capacidades y complementarse. Comercio exterior para generar formación y sobre todo estrategias comerciales que incrementen el proceso de crecimiento de las empresas. Y finalmente, sostenibilidad. Estos ocho ejes se aplican en las empresas que conforman las cadenas productivas que están enmarcadas en las puestas priorizadas por cada uno de los 32 departamentos. Tenemos hoy seis grandes cadenas productivas que adicionalmente de ellas se relacionan con otras cadenas productivas dependiendo a las apuestas de cada una de las regiones. Sin embargo, al contar con seis en donde la mayoría de los departamentos le están apostando, generamos estrategias direccionadas, específicas, con grandes acciones que permitan generar productividad e innovación. Y sobre todo, generamos foco. Estas estrategias están enfocadas en agroalimentos, industria 4.0, metalmecánica, sistema de moda, químicos y turismo. Es así como a partir de este plan de desarrollo productivo podemos generar un encadenamiento a través de las zonas francas ubicadas en cada una de estas regiones para lograr generar desarrollo, no solamente en las regiones, sino que involucren todo el proceso de las acciones que se están construyendo a nivel regional y a nivel internacional. La segunda, puesta en marcha una estrategia internacional personalizada para las zonas francas de atracción de inversión diferenciada por región. Desde el 2010 hasta el 2016 han llegado a Colombia más de 800 empresas de diferentes países con un total de 39 mil millones de dólares que han invertido en Colombia, generado 102 mil empleos y desarrollo social a través de cada una de estas inversiones. Cada día, los países hacen esfuerzo por contar con un ambiente más favorable para los negocios. El contexto internacional nos exige pensar en la modernización de nuestros instrumentos de promoción para hacerlos acordes a las dinámicas globales. Por eso, desde el 2016 venimos trabajando en conjunto con todas las zonas francas del país para desarrollar una estrategia personalizada, resaltando su vocación y aprovechando las oportunidades de cada región. Se puso en marcha una metodología que constó de cuatro fases. 15 ecosistemas de comercio exterior realizaron un ejercicio de priorización de sus sectores estratégicos en coherencia con su vocación productiva en el marco del régimen franco. Establecieron metas en exportación e inversión extranjera directa y un plan para lograrlas. Se desarrolló estrategias de promoción sectorial en mercados internacionales liderados por las agencias regionales de promoción de inversión y ProColombia. Cruce de sectores estratégicos con el plan de desarrollo productivo para determinar las empresas anclas que pueden generar impacto al desarrollo de las zonas francas como el desarrollo productivo de la región. Hoy, ProColombia ha retomado el desarrollo de esta estrategia y comienza la puesta en marcha de las acciones en conjunto con las zonas francas para lograr generar y continuar generando más inversión y, sobre todo, generando el desarrollo que todavía tiene el potencial para seguirse construyendo desde las zonas francas. Tenemos diferentes acciones que acompañan el proceso para facilitar no solamente el desarrollo de las zonas francas, sino también el desarrollo del comercio y de los negocios a nivel nacional. Facilitamos el comercio y buscamos ampliar a través de la ejecución de un plan agresivo detallado de los obstáculos que existen en el país para generar negocios como también para exportar y buscar ir resolviendo uno de a uno de esos obstáculos. Fueron más de mil doscientos obstáculos establecidos por los empresarios y hoy tenemos el setenta y cinco por ciento de ellos que están resueltos. No queremos decir que hemos cumplido la tarea, sino más bien pedirles a los empresarios en que nos sigan nutriendo de información para seguir acompañándolos en el proceso. Sabemos que exportar y generar negocios en Colombia hoy es más fácil, pero es una tarea constante, dinámica, que requiere del apoyo de los empresarios, el conocimiento de los empresarios, de los gremios, asociaciones, para poder seguir construyendo un mejor Colombia. Ampliamos en seiscientas treinta y seis partidas el plan Vallejo, modernizamos el régimen de zonas francas, eliminamos definitivamente los aranceles para más de tres mil cuatrocientos productos, profundizamos los acuerdos comerciales y eliminamos barreras para arancelarias, hemos abierto dieciséis nuevos mercados para diferentes productos agrícolas y adicionalmente estamos trabajando para mejorar los procesos de creación de empresas. El gobierno colombiano, de la mano de los empresarios, trabajamos para generar un mejor desarrollo económico. Con el sector privado mantenemos un diálogo abierto, sincero, con todos los sectores y apostamos definitivamente a generar una apertura. Las zonas francas son, han sido, son y seguirán siendo parte importante del desarrollo económico de este país y seguiremos construyendo conjuntamente las acciones necesarias para ir actualizando, modernizando, generando productividad e innovación. Al final, todos queremos una Colombia moderna. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora ministra. Y en el marco de este congreso, la revista FDI ha querido aprovechar la oportunidad para entregar el premio como mejor lucha para la realización, mejor lugar para la realización de negocios en Latinoamérica, por supuesto, a la ciudad de Cartagena de Indias. Este reconocimiento se otorga a Cartagena por su estrategia de atracción de inversión, la cual fue considerada la mejor dentro del ranking de 481 ciudades del continente por la revista FDI. Para entregar el premio, invitamos, por favor, al escenario a la editora en jefe, la señora Courtney Finger, quien hará la entrega de este galardón al señor alcalde de Cartagena de Indias, el doctor Manuel Duque. Por favor, también invitamos, señor alcalde, nos acompañe, por favor. Gracias. Muy bien, la señora editora en jefe, Courtney Finger, hace la entrega del galardón al señor alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque. Un aplauso, por favor. Por su estrategia de atracción de inversión de nuestra ciudad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.